Desde inicios de este mes de abril el Cantón Balsas apertura una nueva unidad de atención de la Defensoría Pública. De esta manera sumarían siete los puntos de atención a nivel de la provincia. Con el objetivo de hacer una cobertura en patrocinios judiciales en los cantones de la parte alta, la Defensoría Pública instaló un nuevo punto de atención en Balsas. Esta unidad con servicios multicompetentes estará encargada de servir a los ciudadanos de Balsas, Marcavelí y Piñas. Estamos bastante satisfechos con la apertura de este punto de atención porque sabemos que era una necesidad que desde hace bastante tiempo se venía dando. Sin embargo, hemos hecho esfuerzos para poder aperturar un nuevo punto de atención allá. Esta Defensoría Multicompetente, ubicada en la vía Marcavelí a 400 metros del Centro de Salud, estará encargada de brindar atención en el área social y penal, como patrocinios en juicios de alimento, niñez y adolescencia, maltrato infantil, entre otros. Por el momento, al tener una sola Defensora Pública allá, que es multicompetente, hemos aperturado solo en estas áreas. De acuerdo a la demanda, que eso ya le corresponde a la Defensora Pública, de evidenciar la necesidad dentro del cantón, de los cantones de su responsabilidad, pues iremos aperturando alguna otra materia o algún otro servicio. En la actualidad se encuentran revisando el desempeño de cada Defensoría Cantonal porque los defensores están próximos a una etapa de evaluación que les permite cada vez más mejorar el servicio.